El narcotráfico mexicano ha visto desfilar a un gran número de líderes y personajes clave en la distribución de sustancias ilegales y actos en contra de la ley. Algunos de ellos han sido capturados o asesinados por las autoridades o por grupos rivales. Sin embargo, uno de los criminales más famosos de México está a punto de cumplir 50 años sin ser capturado. Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, es uno de los líderes del cartel de Sinaloa y uno de los capos más buscados en el mundo. El Mayo trabajó con varios carteles como el de los Arellano Félix y el cartel de Juárez. Sin embargo, fue al lado del Chapo Guzmán que obtuvo un poder que lo llevó a convertirse en uno de los más buscados por Estados Unidos. Las investigaciones sobre el cartel de Sinaloa no mencionan la existencia de una subordinación entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Una diferencia notable entre los dos capos es que el Chapo Guzmán ha sido capturado en tres ocasiones, mientras que el Mayo Zambada mantiene en cero su historial de capturas y avistamientos. Solo en una ocasión brindó una entrevista al periodista Julio Scherer, en donde declaró, El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del famoso narcotraficante. En Culiacana htps2.com.arroxiafm, Luis Alberto Díaz, arroba noticerista, August 27, 2018 El día de ayer la Marina realizó un fuerte operativo en colaboración con el Ejército en el Rancho Santa Clara, en la zona de Limón de los Ramos, terreno que supuestamente pertenece a El Mayo. A pesar de la intervención, no se logró la captura del Zambada, de quien se presume de manera extraoficial que logró escapar. Con información de La Silla Rota. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments